Gracias Marcia, tenemos más información para ustedes. Y para hacer frente justamente a la delincuencia, principalmente en el robo de cajeros automáticos, las entidades financieras del país implementarán un sistema inteligente para neutralizar los billetes objeto de robo y que los mismos no puedan ser utilizados. Se trata de un sistema de billetes entintados. ¿Quieren conocer más sobre este interesante método? En la siguiente nota les contamos todo. El Banco Central del Ecuador aprobó la resolución 017, que establece el procedimiento para la implementación del sistema inteligente neutralizador de billetes por parte de las entidades financieras, con el fin de hacer frente a la delincuencia y al robo de cajeros automáticos. Este mecanismo de seguridad consiste en un dispositivo de entintado de billetes, que se activa automáticamente cuando se detecta un intento de robo en cajeros automáticos, en la transportación y custodia de billetes. Con este sistema, una tinta especial mancha de manera permanente los billetes, haciendo que el dinero pierda su valor, pues no podrá ser aceptado como medio de pago. Esta tinta de seguridad deja un rastro notorio que se extiende hacia el centro de los billetes, que no puede ser removida por ningún proceso ni con ninguna sustancia. Los billetes entintados para ser cambiados solo podrán ser entregados al Banco Central por las entidades financieras.